Miren, y intensa movilización en Fresniño, Zacatecas. Al menos una persona murió esta tarde en un ataque armado ocurrido al interior de un domicilio ubicado en la colonia Las Américas. Un vehículo quedó con impactos de bala. Autoridades acordonaron en la zona y al momento no hay personas detenidas, lo que sí es que se desconocen las causas de estos hechos. Gracias por ver el video.